hola qué tal muy buena gente y bienvenido al canal soy tony star y el amigo antonio me ha invitado hoy para presentaros su vídeo no lo perdáis porque trae una figura muy buena sobre mí así que nada chicos lo dicho comenzamos yo soy orgullo friki hola qué tal muy buena a todos y bienvenido un día más al canal muchas gracias tony por haber estado aquí bueno antes de empezar a esperar un poquito que hace una calor impresionante espérate que me refresco un poco bueno pues hoy le he quitado una figura a mi hijo bueno le he quitado se le ha tomado prestado no confundamos términos si es bueno si se le olvidó que esta me la quedo yo desde que se la regalaron la verdad que me gustó está auténtica y es una pasada y ahora ya investigando un poco para hacer el vídeo la verdad que he visto maravillas que os la voy a enseñar después la caja no la tengo porque son chiquillos y lo primero que hace un chiquillo fuera la caja pero bueno os dejaré ahora una imagen por aquí y mira que iron man de hot 10 de metals hot 10 cast está muy guapo son figuras de metal y pesa pesa un huevo y parte del otro esas las figuras ya la tiene un poco da de sí de jugar con ella a ver son chiquillos mira también tiene a ver si se aprecia y un botoncito que se le ilumina el corazón de iron man la verdad que la figura está guapa no es a escala es tipo funk o por aquí va siendo más chica y cada vez que va subiendo a la cabeza la van agrandando no es que te hace mano en comparación con los pies pero bueno la verdad que está bastante bien bastante guapa la luz la luz la luz la luz la luz esto me recuerda desde el chiste dice mira mira a ver si funciona el intermitente tío ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora sí ahora sí ahora no ahora sí ahora no qué os parece la figura es espectacular mirad me he traído esto para comprarlo hay javi ya sabéis todos que a un funko de 6 pulgadas mira más o menos del tamaño de un 6 pulgadas creo que cuestan más o menos este como un funko pop todo también tiene tiene autos que fuiste a lo mejor como un rey también te cuesta 30 euros por ahí 32 30 y tanto pero la verdad que estas figuras me han sorprendido para bien la verdad que así se queda guapa verdad todo metalizado me ha encantado yo la verdad que se le regalaron es que me enamoré de ellos así caricaturesca también como los funko pero tiene su gracia no son tampoco fe no son nada fea a mí me ha gustado bastante veremos a ver si como veo alguna por ahí no se viene alguna porque he visto cosas muy muy guapas por ahí claro voy a enseñar alguna de ellas queréis verlas o venga yo la enseño y ahora ya seguimos cascando nosotros ah ah Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, ¿os han gustado esta figura? ¿Sí o no? Me lo dejáis en los comentarios. Bueno gente, pues este ha sido el video de hoy. Quería informaros de estas figuras. La verdad que a mí me han sorprendido para bien. Ha habido algunas que me han gustado bastante, como ya he dicho. Y nada, decidme si a vosotros os han gustado o no os han gustado. Dejádmelo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Os dejo con él y yo me despido. Chao gente. ¡Suscríbete al canal!